Vamos a pasar de inmediato a Inmaculada Crucierro, quien está lista con las principales informaciones del mundo del arte y los espectáculos. Adelante, paso contigo. Así es, muchísimas gracias. Mozart La Para y El Lápiz Consciente son las figuras más votadas en la encuesta que realiza Croarte para elegir al soberano del público. Hasta el momento, Mozart La Para lleva la delantera con 40.849 votos ante El Lápiz Consciente, quien tiene una votación de 32.762. Hoy continúan las votaciones para elegir al soberano del público que se selecciona a través de una encuesta en la página web que tiene a Croarte. Desde el 2013, Mozart La Para lleva ganando consecutivamente este galardón y lo convierten en el único artista premiado con esta estatuilla que concede el público. Bueno, y el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona actirtió que llegará hasta las últimas consecuencias en procura de recuperar los equipos embargados por el empresario artístico Simon Díaz, que lo acusa de supuesto incumplimiento de contrato. Según Ricardo Arjona, se trata de un secuestro y posterior robo de sus equipos de parte de la policía dominicana y del empresario Simon Díaz, quien lo acusa de incumplimiento de contrato. El artista envió un comunicado a la agencia de noticias EFE y dijo que lamentó de que a un mes del embargo nadie en el gobierno dominicano se haya manifestado para dar una explicación. Y el cantante urbano Nacho dijo que estaría dispuesto a cantar con su compañero Chino Miranda. Mientras tu video no te vas sigue acaparando la atención de los visitantes de YouTube, Manuel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, no tiene problemas de volver a compartir el escenario con su ex compañero Chino Miranda, de la misma manera cuando formaban el dúo Chino y Nacho. Y finalmente Juan Carlos Pichardo Jr. honrará a su padre con un show de humor este fin de semana. Juan Carlos Pichardo Jr. entiende que la mejor manera de honrar a su padre es en el escenario, donde siempre lo admiró. Es por eso que su show Pichardo Arjona, el tributo a Ricardo Arjona, tiene doble mérito. La presentación será el sábado 17 de marzo a las 9 de la noche en el segundo nivel de Acrópolis. Bueno, recordar que el humorista Juan Carlos Pichardo, padre de Juan Carlos Pichardo Jr., falleció la mañana del martes en Taiwán y su hijo les rendirá un homenaje con este show de humor. Así anda el mundo del espectáculo en República Dominicana. Será hasta mañana. Señores, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, sigue llamando la atención de los ciudadanos cuando lanzan desechos a las calles desde sus vehículos. En las redes sociales circula este video donde se muestra al Edil Sibaeño entregando un envase plástico a un ciudadano tras lanzarlo a la vía pública. Abel se acerca a un carro de transporte urbano y pregunta sobre el dueño de la botella como forma de enseñarle a mantener limpios los espacios. Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. ¿Quién fue que lo tiró de aquí adentro? A ver. Excelente ejemplo está dando el alcalde de Santiago. Nosotros de esta manera concluimos esta emisión de Noticias Telemicro. Gracias por su fiel sintonía cada tarde en esta emisión. Nosotros nos reencontramos mañana nuevamente. Que Dios les bendiga a todos. Rafaelina Bisono les acompañó. Gracias. 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 Gracias.